Los días pasan y la autoestima van mal No hay aspirinas de mal Y la herradura ahora quema un poco más Tiembra los nuez de agua y ya Las grandes cosas ya no son igual Y quizás tu corazón se va a ver nadar O quizás sea un día Y esperamos amanecidas como crees Sueño, sueño del alma A veces mueres y florece Sueño, sueño del alma Que a veces mueres y no hay presión La noche de San Juan Magia que te envuelve alrededor La noche de San Juan Enciende cada uno una ilusión No hay energía Hay noches que piensas de brote Pero hay días que pones tu mano en la mía Hay días, hay días y días So baila, baila esta noche en paz Una salsa Vemos nuestras vidas Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!